Comenzamos con que tenemos este concepto de las personas de otras planetas como hombres pequeños verdes. ¿Están verdes, desde lo que sabes? ¿Están todos los mismos? Sin embargo, no son tan benevolentes. Un maldito alien. Para todos vosotros que sois fans de Goldenera y visita nuestra página web www.goldeneraboxing.com para más información y más noticias. Vamos a este vídeo rápidamente. Keyshawn Davis, de tractor de Devin Haney, hablando toda esa mierda y diciendo que Devin Haney no había ganado la pelea y ya, y ya, y ya, etc. También amigo de nada menos que Shakur Stevenson, otro detractor de Devin Haney también, que le tiene envidia. Se va a enfrentar contra... ¿Contra quién se va a enfrentar? Francisco Pantera. The fuck? Francisco Pantera, bro. No, Francisco Patera. Le voy a llamar simplemente Pantera, bro. Francisco Pantera. ¿Quién es Francisco Pantera, bro? Like, un boxeador de Bélgica que ya tiene tres derrotas, no ha enfrentado absolutamente contra nadie. Y ese es el boxeador con el que se va a enfrentar Keyshawn Davis. So, yo entiendo que hay boxeadores como el Pipo Cruz. Incluso sé que George Campos Jr. no quería una pelea con Keyshawn. Y aparentemente Frank Morin tampoco quería esa pelea. Pero... Hay otros boxeadores en esa división. Floyd Scofield, que es un boxeador que hemos tenido aquí también, y está rankeado número 6, si no me acuerdo bien, la IBF o la WBA. Eh... Está ahí y podía este chico, Keyshawn Davis, llamarle a él. Right? Pero... Enventarse contra este hombre, Patera, que ni siquiera tiene un nombre, bro. En esa división de peso ligero, bro. 135. Es just... Ridiculous. Y sí, por eso me gusta Devin Heaney, porque Devin Heaney está tomando retos, bro. Devin Heaney está yendo ahí y tomando retos. Acaba de llamar y quiere pelear con Regis Progress. Después de Basil Lomachenko. Todo el mundo llorando, ah, Basil Lomachenko. Que por cierto le evitó Basil Lomachenko a Devin Heaney. Por el título franquicia. Nadie habla de eso, no hables de eso si eres fan de Lomachenko. Porque tal vez sea la verdad. So, no te preocupes de eso. Pero aquí viene Keyshawn Davis en frente contra Francisco. Patera, bro. A mí honestamente, yo no entiendo a estos boxadores like. Si te están evitando, yo entiendo. No pasa nada. Sí, sabemos que te están evitando. Porque aquí sabemos a quién evita a quién. Es uno de los pocos canales que decimos esto. Porque los demás siempre van con sus nacionalismos, sus sentimientos. Es como me siento y me siento que Lomachenko es un grande y mira como trata a los niños. No, shut the fuck up, man. The fuck? ¿Qué tiene que ver eso con boxeo, man? Yo siento que, shut the fuck up. Like, esto no tiene que ver con emociones, bro. Esto tiene que ver con quién te estás enfrentando. Keyshawn Davis ahora mismo, toda la mierda que ha hablado de Devin Haney, se está enfrentando contra Francisco Patera, bro. Alguien de Bélgica, que nadie conoce. A mí, los belgas tenían históricos en la goldenera, pero no tienen a nadie ahora. Y no hay ninguna razón para que enfrenten contra este chico. Hay otras opciones. Ewing de los Santos está ahí. ¿Por qué no intentar pelear con el dominicano Ewing de los Santos? ¿Por qué no? Ahora mismo tiene ninguna pelea. Bro, es Rayo Valenzuela hasta ahí. Tuve una pelea controversial contra Chris Colbert, pero sigue siendo una buena pelea. Tiene a Chris Colbert. Chris Colbert, you know, aparentemente no había hecho ninguna pelea, que yo sepa, en 130. ¿Por qué no enfrentar contra él? Pero el que le quiere es Floyd Schofield. ¿Ves lo que estoy diciendo? Estos boxeadores, bro, no tienen ningún sentido. Y me gusta aquí Shandé, me gusta su boxeo, pero esto es una mierda. This is garbage. Esto es una pelea de mierda, bro. Francisco Patea. Y creo que esto va a ser la tarjeta para la pelea de Crawford, que es incluso más ridículo. Y vamos a ver a quién le toca al Pipo Cruz, porque he estado escuchando algunos nombres. Espero que sea uno de los que sean buenos. Espero que sean buenas tarjetas, con boxeos peligrosos, como hizo Rayo Valenzuela contra Chris Colbert. Una muy buena pelea esa. Espero que veamos eso ahí también. Pero pocos boxeos atreven a hacer ese tipo de peleas. Por lo tanto, tengo que saludar a Valenzuela y Chris Colbert para hacer ese tipo de peleas. Cosas que Keyshawn Davis y Pipo Cruz no están haciendo. Pero están hablando mierda de su boca, porque son los envidiosos. That's just what it is. Qué ridículo, bro. Si soportas esto. Just unbelievable, man. Qué vergüenza. Francisco. Francisco el Pantera. ¿Ya sabes? El Pantera lo va a llamar. Just unbelievable. Anyway. Vamos a dejarlo así. Danos un like aquí. Suscríbete al mejor canal de boxeo en español en inglés. Y también visita nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias. Tus excurses, como dice el Nuevo México. Peace out. Y os veo hasta la siguiente. Adiós. Adiós.